hace muchísimos años atrás se consideraba que la tierra era plana pero si eso fuera una realidad estos fenómenos serían imposibles vivir seis meses con luz y otros seis meses con oscuridad no se trata de una película de ciencia ficción sino de la realidad de países que se encuentran muy cerca del polo norte las naciones que se enfrentan a ello son rusia alaska canadá groenlandia islandia laponia noruega y finlandia algunos en mayor o menor medida cada uno cada región o país varía un poco con respecto a la duración del fenómeno los que se encuentran más al sur del polo norte son las que menos lo experimentan es importante aclarar que tampoco es absoluto la intensidad de la luz puede variar durante la temporada del día de seis meses es decir que no siempre parecerán las tres de la tarde en cambio en los meses de noche si es certero que la luz del sol simplemente no aparecerá y se preguntarán porque seis meses de día y seis meses de noche hay que tener en cuenta primero la órbita de la tierra alrededor del sol y como según su posición tenemos el cambio de estación sin embargo no hay que olvidar que la misma tierra gira sobre sí misma ambas acciones están unidas en este fenómeno los meses de oscuridad responden a la inclinación de la tierra justo en el momento en el que el sol no alcanza los polos esta es la razón por la cual el fenómeno de un día de seis meses o una noche igual suceda en las regiones más cercanas a los polos pero no en las centrales cuando la luz es más fuerte en el polo norte se suceden periodos de oscuridad en el sur cuando la luz es más fuerte en el polo sur la oscuridad se presenta en el norte el fenómeno del sol que no se oculta se le llama sol de medianoche los días aproximados que duran en dichas regiones son 71 en ese momento la inclinación en el eje de rotación de la tierra es de 23 grados por otra parte el fenómeno contrario se conoce como noche polar no sólo se vive sin sol sino que también las temperaturas disminuyen considerablemente las zonas donde sucede este fenómeno se han adaptado a él más no deja de ser difícil de cualquier modo en especial la noche polar si alguna vez viajan a zonas de noruega por encima del círculo polar ártico podrán presenciar este fenómeno en directo participar en un safari de ballenas o explorar la desértica superficie continental que adquieren una nueva dimensión en las noches de verano cuando literalmente ves la naturaleza y la fauna bajo una luz diferente muchas de las atracciones y actividades están abiertas por la noche durante esas semanas por lo que puede jugar al golf montar en bicicleta hacer remo en el río o práctica de kayak o tal vez simplemente encontrar un lugar tranquilo para pescar y